Puede que el Aikido le diera fama en el cine a finales de los 80, pero nada salva a Steven Seagal de los fiascos en DVD, demandas por agresión sexual, ni de Vladimir Putin. Los 80 fueron testigos del auge de las estrellas musculosas que luchaban con salas llenas de chicos malos en películas de bajo presupuesto. Arnold Schwarzenegger y Sylvester Stallone son los más destacados, pero Jean-Claude Van Damme y Chuck Norris no se quedaron atrás. En 1988, un nuevo nombre se unió a los tipos duros Steven Seagal, protagonista y co-guionista del thriller Nico. La historia sigue a Nico Toscani, interpretado por Seagal, ex agente de la CIA que utiliza las artes marciales para ayudar a la policía de Chicago a acabar con una banda de narcotraficantes. Rotten Tomatoes le da un 50%, basado en 20 críticas, pero aún así está entre las películas más conocidas de Seagal, y fue una plataforma de lanzamiento para su carrera, posicionándolo como actor rudo y sin pelos en la lengua. Roger Ebert dio a la película tres estrellas y se deshizo en elogios hacia el protagonista, escribiendo, Tiene una presencia fuerte y particular. Es obvio que hace muchas de sus propias escenas de riesgo, y algunas de las secuencias de lucha son impresionantes y se ven reales. Y no es solo un matón, ya que sabe ser tierno e inteligente, cosas que suelen faltar a Bronson y Stallone. Para cuando Seagal se abrió camino a golpes hasta la cima del cine de acción, la euforia ya estaba terminando, pero quedaba una bala por disparar. Alerta máxima de 1992. En esta película, Seagal hace de Casey Ryback, un SEAL de la Marina que lucha contra el William Stranix de Tommy Lee Jones, un terrorista que toma el USS Missouri con la ayuda de Peter Krill, interpretado por Gary Busey. Todo va bien hasta que se percatan de que Ryback empieza a matar a los terroristas uno por uno, en preparación para el gran final de la película. En su crítica, Roger Ebert dice que la fórmula es duro de matar, pero en el mar. El reputado crítico de cine alabó al reparto, diciendo que los villanos eran soberbios, viles y dementes. Y Seagal es un cocinero convincente. Puede dar en el blanco con un cuchillo a 20 pasos. Al final, Alerta Máxima es la película mejor valorada de Seagal con un merecido 79% en Rotten Tomatoes. Seagal construyó sus personajes en pantalla en torno a sus habilidades de lucha, y todos los que saben algo de Steven Seagal sabe que no sólo actúa como si supiera artes marciales, ya que es cinturón negro en Aikido. El único problema? El Aikido no es muy respetado en los círculos de artes marciales, y en cuanto a su técnica, Way of Martial Arts afirma que es más una defensa pasiva que para derribar oponentes. Por algo, muchas de las peleas de Seagal sólo se basan en desviar los golpes de sus atacantes, quienes no parecen saber lo que hacen, en lugar de ir a la ofensiva. Esto es porque este estilo de lucha sí puede ser efectivo en una pelea real, pero sólo si el rival contra el que estás luchando no tiene ningún tipo de entrenamiento. Muchos miembros de la comunidad de las artes marciales llevan años llamando la atención de Seagal, y ya empezaron a hacer esto durante su ascenso a la fama. En junio del 92, la revista Black Belt Magazine del mismo año en que se estrenó Alerta Máxima detalla que un grupo de maestros de karate y kickboxing intentaron organizar un combate con Seagal para desenmascararlo, pero lastimosamente no se llevó a cabo. El éxito de cualquier episodio de Saturday Night Live depende de las dotes cómicas de los anfitriones invitados. A veces Tom Hanks o Steve Martin dirigen al reparto en una hilarante ronda de comedia. Otras veces, como en abril del 91, nos encontramos con Steven Seagal, considerado el peor presentador de la historia de este show. Y sí, tras décadas de episodios casi semanales y sin escasez de pésimos presentadores, Steven encabeza la lista y según el libro de Tom Shales, Life from New York, The Complete Uncensored History of Saturday Night Live, as told by its stars, writers and guests, fue muy difícil trabajar con él, porque rechazaba ideas y no aparecía si el sketch no lo ponía como alguien muy masculino. Shales relata un comentario en particular de una miembro del reparto de esa época, algunas de las ideas de Steven eran tan atroces, tan horribles, que parecía que nos estaba jugando una broma. Y ella no fue la única, ya que el jefe de SNL, Lorne Michaels, coincidió diciendo, Luego de hacerse un nombre en Nico y Alerta Máxima, la carrera de Seagal se alejó de los éxitos. En el 2010 se estrenó Machete, donde interpretaba a Rogelio Torres, criminal y excompañero del personaje principal de Danny Trejo. Seagal se vio suficientemente convincente y obtuvo un 71% en Rotten Tomatoes. Pero en los años anteriores a Machete, Seagal evitó la gran pantalla, y se dedicó, en vez de eso, a merodear el purgatorio de las películas directas a video y 16 de los 24 filmes que protagonizó entre el 2001 y el 2009 fueron lanzados en este formato. Además, casi todas sus películas tenían los mismos problemas que uno puede imaginar. Bajos presupuestos, malos guiones, tramas centradas en localizaciones típicas como almacenes abandonados y arsenales reciclables. El mayor problema a la hora de dar a conocer estos fiascos es que casi nadie se molestó en ver, y menos reseñarlos, así que no existe una puntuación en Rotten Tomatoes ni una crítica acreditada que citar. Pero tal vez puedas darte una idea viendo a un Seagal pasado de moda, con el seño fruncido frente a una explosión hecha en Photoshop en las portadas. Venganza Siega del 2003 es tan floja que Seagal realiza toda una escena de lucha sentado. También está Código de Honor del 2016, que a pesar de su interesante título, no tiene nada rescatable, según John Noonan de Film Inc. Por último, Golpe al Amanecer del 2005 ni siquiera cuenta con Seagal en ninguna escena de lucha, ya que abandonó la producción a mitad del rodaje. Y Seagal no solo finge tomarse todo demasiado en serio, su comportamiento en el set también indica que no es muy diferente fuera de cámaras. Sean Connery dijo a Jay Leno que Seagal le rompió la muñeca filmando Never Say Never Again, una película de Bond en la que Seagal era coordinador de peleas. Pero mientras que ese incidente pareció accidental, el encontronazo de Seagal con John Leguizamo fue diferente, ya que en entrevista con AV Club, le dijo que Seagal se presentó en el set de la película Decisión Ejecutiva en el 96, y dijo, Yo estoy al mando. Lo que yo digo es ley. Pero la cosa se puso peor porque Leguizamo dijo, Empecé a reírme y me golpeó con un codo contra una pared de ladrillo, y me dejó sin aire. Caí al suelo, y lo único que pude decir fue, ¿por qué? ¿Por qué? Según The Observer, Seagal amenazó con atacar a Leguizamo si se cruzaban en la alfombra roja, tras enterarse de que Leguizamo se burló de él en su show de teatro, Ghetto Clown, en donde cuenta anécdotas embarazosas de sus colegas de Hollywood. Lo que realmente quería decir es cuánto grande y grato él es, y cómo se rueda como una chica, porque lo hace, porque se rueda así. Pero a Leguizamo no le preocupa, y dijo que Seagal se convirtió en un imbécil y en una diva ególatra, y dijo bromeando, No creo que lo inviten a muchas alfombras rojas. Una de las cosas más y a la vez menos sorprendentes sobre Seagal es que es un agente de policía con licencia, y sus hazañas pueden verse en Steven Seagal Lawman. Pero como era de esperar, la estrella de decisión ejecutiva no pasa su tiempo en pantalla bajando gatitos de árboles o poniendo multas de estacionamiento. En el video promocional de un episodio, Seagal murmura, Ahora mismo mi equipo y yo nos estamos preparando para atrapar a un sospechoso, Jesús Sánchez Llovera, buscado por crueldad animal. Si parece algo exagerado, es porque lo fue. Según una demanda del propietario de la casa, la maniobra de Seagal incluyó un pelotón de agentes SWAT que irrumpió en la casa de los Llovera y mató a más de 100 gallinas, de las que supuestamente querían salvar. Al parecer, incluso mataron a un cachorro, que era la mascota de la familia. Además de pedir $100.000 por daños y perjuicios, Llovera le exigió a Seagal una disculpa escrita para sus hijos por matar al cachorrito de 11 meses, al que describió como una querida mascota familiar. A lo largo de su carrera, Steven Seagal fue acusado de conducta sexual inapropiada por varias mujeres. En el 2002, la chica Bond de Otro Día para Morir, Rachel Grant, afirmó que el actor le bajó la blusa y la obligó a acostarse en su cama de hotel. Según Sky News, Grant alegó que, tras rechazar a Seagal, ella no consiguió el papel para el que audicionó en Venganza Ciega. En entrevista con Movieline, Jenny McCarthy describió que Seagal presuntamente le ordenó a ella que estaba audicionando para un papel en Alerta Máxima 2 que se desnudara antes de amenazarla, diciéndole que guardara silencio sobre lo ocurrido. Y en el 2010, Seagal fue demandado por su ex asistente personal, Kayden Nguyen, por intentar manosearla en repetidas ocasiones, e incluso drogarla por la fuerza. Nguyen alegó que Seagal se dedicaba al tráfico sexual, ya que era atendido las 24 horas del día por jóvenes rusas que satisfacían todas sus necesidades. TMZ informó que Seagal llevaba mujeres a su casa con el pretexto de hablar de papeles en películas sólo para hacerles insinuaciones sexuales. La nieta de Ray Charles, Blair Robinson, afirmó que huyó de una presunta oferta de trabajo cuando Seagal le dijo que debían masajearse mutuamente. Rusia se enfrentó a una condena mundial tras la invasión a Ucrania en febrero del 2022, y aunque las sanciones internacionales y el aislamiento golpearon con fuerza, no quedaron completamente solos. Steven Seagal mantuvo su postura amistosa hacia el presidente ruso, Vladimir Putin, algo que hubiese sido controvertido incluso antes de la guerra. Según informa Newsweek, el héroe de acción tiene vínculos concretos con el Kremlin, y aunque los rumores de que Seagal estaba en suelo ucraniano luchando contra los rusos eran falsos, él fomentó una relación con Rusia por décadas. Seagal no se retractó desde que comenzó la guerra, y su simpatía por Putin no disminuyó. En abril del 2022 apareció en Twitter un video motivacional suyo dirigido a altos funcionarios rusos. Otro artículo de Newsweek informó que Seagal condenó el uso ucraniano de sistemas de cohetes de artillería de alta movilidad, e incluso pareció respaldar el argumento ruso de desnasificar Ucrania con una invasión. En octubre del 2022, Seagal le deseó a Putin un feliz cumpleaños en Instagram, diciendo, «Hoy es el cumpleaños del presidente Putin. Creo que vivimos tiempos muy, muy difíciles». «Él es uno de los líderes mundiales mundiales y uno de los líderes mundiales del mundo». Si tú o alguien que conoces ha sido víctima de agresión sexual, por favor llama al teléfono de apoyo a víctimas en tu país.